Tenemos otra oportunidad para demostrar que estamos en buena línea, como lo estábamos haciendo hasta la expulsión el otro día. Bueno, eso es el calentón un poco por el momento, por... Primero porque estábamos haciendo un muy buen partido, y creo que los primeros 10 minutos fueron igualados, pero a partir de ahí estábamos siendo muy superiores, con la ocasión muy clara de Jandro, con 2-3 corners, y esa expulsión marcó totalmente el partido. Es verdad que encima justo en esa jugada también nos hacen el gol, claro, hemos perdido seguramente el jugador más poderoso en el juego aéreo, y un poco todo el shock y demás, pues nos generó ese gol en contra, y a partir de ahí pues fue complicado, intentamos gestionar el partido para que no nos hiciera mucho daño, para intentar tener alguna, y sobre todo para intentar llegar a los últimos minutos vivos, no lo conseguimos. Ya te digo, sobre todo el enfado viene por el momento en el que es, donde nos estamos jugando tanto, porque creo que los árbitros saben de sobra que no es lo mismo arbitrar en la jornada 10 que en la 30, y con todo el mundo absolutamente con el que ha hablado, incluido el entrenador de ellos, como lo dijo en rueda de prensa, pues siendo una jugada tan justa, jugándonos lo que nos estamos jugando, no puede dejar a un equipo con uno menos, entonces bueno, todo eso se acumula, y viendo el equipo el gran rendimiento que estaba dando, y luego cómo cambió el partido, pues es sobre todo lo que más te frustra, pero la verdad que eso, no hay tiempo absolutamente para perderlo en lamentaciones, y sí sobre todo, como venimos hablando estos días en el vestuario, en reforzar todo lo bien que estábamos haciendo hasta ese momento, como dije, creo que fuimos a uno de los campos más difíciles ahora mismo, y fuimos capaces de ser bastante superiores, entonces esto es lo que tenemos que seguir reproduciendo, también autocrítica para saber gestionar mejor si nos vuelve a pasar situaciones de inferioridad, porque creo que no estuvimos bien del todo, y a mirar para adelante y que no nos haga daño. Peres de mà, ellos arriben también con la moral muy reforzada, también cambian una miqueta el que estaven jugando últimamente, con el seu nuevo responsable, una mica, ¿quina versión esperas? Bueno, a ver, vienen de, con Felipe sobre todo estos dos partidos diferentes, sobre todo por el resultado, también diferentes un poco por la propuesta, también creo que teniendo en cuenta el rival que tenían en contra, y lo que propone uno y lo que propone otro, bueno, vamos a ver qué versión tenemos de ellos, lo hemos analizado bastante bien, a pesar de tener poco tiempo, lo hemos estado viendo ahora un rato bueno, intentando aclarar todo, aclarar todo, yo creo que lo tengo bastante claro y ojalá acierte, y sobre todo ahora que los jugadores pues lo puedan transmitir, ¿no? Bueno, creo que reforzados con la victoria del otro día, un equipo con diferentes registros, ¿no? Creo que cuando tiene, cuando tiene que tener la pelota, tiene, tiene jugadores para hacerlo muy buenos, cuando tiene que defender y correr también tiene jugadores buenísimos, veremos, porque es verdad que ellos han tenido bastantes o menos días para recuperar, que nosotros vamos a ver si cambian, si no, bueno, un levante con un potencial enorme y nosotros pues a tener que dar una gran versión, la cual estamos muy preparados y, bueno, y confiados a lo que he dicho, a seguir manteniendo esta línea que traemos las últimas semanas, últimos meses. La cosa está tan justa y veient l'históric, y tú comentabas a la premsa que d'entrada l'arbitre siempre acostuma a dejarla caure cap a l'altra cantóra, ¿te preocupa que nos podamos trobar en alguna situación más como la de Llamán o si entens por qué motivo puede pasar esta situación? A ver, no, es que no quiero hablar previas porque parece que condicionas, ¿no? Pero sí que es verdad que creo que tienen que ser muy conscientes de lo que nos estamos jugando, ¿no? Y lo mismo que para pitar un penalti tiene que ser una jugada muy clara, pues para dejar a un equipo con 10 tiene que ser una jugada muy clara. Es verdad lo que dije el otro día, que en los dos años en segunda división, pues no tengo los datos exactos, exactos, pero seremos de los 2-3 equipos que más tiempo ha jugado en inferioridad y de los 2-3 equipos que menos tiempo ha jugado en superioridad. Y es bastante sorprendente porque precisamente nosotros no somos ni un equipo agresivo, ni un equipo sucio, somos el que más tiene la pelota, somos el que menos faltas hace, el que menos amarillas tiene, entonces algo por ahí no encaja, ¿no? Pero bueno, ya te digo, la verdad que no pierdo ni medio segundo en pensar cosas raras porque jamás, porque es que si no, como ya ha dicho alguna otra vez, me dedicaría a otra cosa. Pero bueno, sí que es verdad que no estamos teniendo la suerte que igual están teniendo otros equipos, ¿no? Así que nada, oye, a ver si eso puede cambiar. Y también como digo siempre, que mira, si Jandro hubiese metido aquella o si en esa misma jugada Pastor no le da de tacón o Alende está un poco más listo y no hay falta, pues igual tampoco hay expulsión. O sea, que también mirar para nosotros lo que sea responsabilidad nuestra y es lo que podemos controlar y es nuestro deber. No, hemos tenido días suficientes porque nosotros jugamos el viernes y de viernes a miércoles hay tiempo de sobra, lo mismo que de miércoles a lunes. Sí que es verdad que haremos algún cambio. Veremos un poco, acabaremos de concretar dónde y cómo y por qué teniendo en cuenta lo que prevemos que nos puede hacer el rival y lo que vengo diciendo. Creo que la gente está preparada, los que no juegan también. Es verdad que el otro día fue un partido muy difícil para los del banquillo, pero veníamos demostrando que los que entraran también nos daban mucho y bueno, lo que se ve en los entrenamientos es eso. Así que nada, confiados con los cambios que hagamos y bueno, como dijimos, un mes de marzo súper exigente con partidos seguidos, con partidos muy importantes y con oportunidades para prácticamente todos. O sea que en el sentido, la verdad que muy tranquilo. Gracias, Ana, sobre esta cuestión de ver. Es el que ven de allá. A tres puntos de salvación, allí abans y guanyes tornaven a posar a dos del play-off. Es un partido donde, bueno, supongo que todas las que venen ya prácticamente son finals, pero tornar a guanyar y tornar a intentar mantenir aquest nivel competitivo sería muy importante también por sortir de esta situación de los descents. Hombre, a ver, esto es una bala que ahora mismo solo tenemos nosotros, de los de abajo, porque no juega nadie más. También es verdad que el Levante la tiene a su favor también para, como dices, acercarse a lo de arriba. Ahora mismo ya veis la clasificación como está. Y ayer el Amore que jugó tanto tiempo con uno más y que si llega a ganar se pone ahí también en la pelea total, que sigue totalmente en la pelea, porque encima está haciendo un tramo final muy bueno. Entonces todos nos estamos jugando algo. Nadie está ahí el que mira para arriba, el que miraba para arriba pero que ahora está mirando para abajo. Los que estábamos un poco más alejados, espero que con una victoria o dos nos salimos de ahí. El liderato y el ascenso directo. O sea que bueno, va a ser, creo que va a ser hasta el final una liga súper competitiva. Mañana, como vengo diciendo, siguen quedando muchos puntos y no va a determinar nada. Pero sí que es verdad que, bueno, que es una oportunidad, como venimos hablando, de que no la tiene nadie más. Este partido es partido aplazado y tenemos la posibilidad de recortar puntos si puntuamos nosotros. Así que vamos como siempre a todos los campos con la intención de ganar, de ser valientes, de hacer un gran partido. Y ya te digo, reforzados y confiados por lo que el equipo está demostrando. La pregunta del millón, ¿no? Pero afuera está costando mucho más, no es una victoria. No sé si eso también comienza a ser una mica una llosa para el equipo, ¿no?, cuando jugó afuera. Bueno, pues seguro que inconscientemente algo hay, ¿no? Bueno, ahí hay que demostrar la fortaleza mental porque es verdad que creo que venimos haciendo buenos partidos en general. El otro día, como digo, porque no me acuerdo el otro día quién me preguntó ahí en Huesca. Bueno, ahora hay que ganar, si fuiste, no me acuerdo. Ahora hay que ganar en campos como el del Levante y demás. Pues que el campo de Huesca ahora mismo es uno de los más difíciles de la liga, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo, reforzarnos también con eso, con que somos capaces de, ante cualquier equipo y fuera de casa, hacer buenos partidos. Es verdad que no hemos tenido buenos resultados y eso, quieras que no, te puede pesar. Pero, como digo, tenemos que ser fuertes para, pase lo que pase, porque evidentemente nos van a exigir, porque va a haber una afición que apoya a su equipo, porque vienen reforzados por la victoria del otro día. Va a ser un partido complicado, va a ser un partido duro, va a ser un partido de alternativas, va a ser un partido de pasar malos momentos. Bueno, pues ahí tenemos que demostrar mentalmente lo fuertes que somos y luego la personalidad futbolística para atacar, para defender y para contrarrestar todo lo que tienen ellos. Si la expulsión de l'Ende puede hacer que modifiquemos un otro cop el dibujo, que dejemos de ver en esta iglesia de los tres centrales, o si con la entrada de Vilanova el otro día, porque el cambio por la larmella va a ser una miqueta la idea de mantener la estructura, si es una estructura que te agrada, y no sé si Pecha Rolán también está recuperado, si hay alguna otra baja. No, Pecha está prácticamente bien. Hoy estaba pensando en forzarle, pero no soy así para que viniera, no para jugar evidentemente de inicio, pero bueno, la verdad que en dos días he tenido muchísima mejoría. Y bueno, sí, el otro día, mira, ayer también viendo el Leganes también se puso en 5-3-1. Bueno, es un sistema que quedándonos con uno menos, yo lo había pensado varias veces y no me disgusta, porque incluso en momentos determinados, si eres un poco valiente con los carrileros y con los dos que juegan fuera más el punta, hasta puedes ser agresivo para apretar arriba y hacerte fuerte en el lado del balón. Es verdad que justo el gol ya nos condicionó un poco y antes de ese cambio. Bueno, en principio la idea es seguir más o menos con algún matiz que pueda ser, como siempre damos, pero seguiremos normalmente dando continuidad a la línea de 5, porque creo que en general nos está dando buenos resultados.